Gracias, Presidenta. Quiero iniciar con un dato. Si México lograra reducir la brecha salarial a un nivel de una economía desarrollada, el PIB crecería 5.1% por año, provocando un avance económico de 11.8%. Inicio con este dato porque justamente me parece importante destacar que dentro de este dictamen, que abarca muchos dictámenes, se incluyó una iniciativa que por cierto presenté desde el 2019, que tiene que ver con elevar a rango constitucional el que se elimine la brecha salarial. Me parece que, bueno, primero, dada la situación y el contexto económico en el que se encuentra nuestro país, no solo a raíz de la pandemia, sino desde antes, este dictamen debió haberse aprobado desde hace mucho tiempo y tiene una urgencia mayor ahora que estamos enfrentando una crisis económica, ahora sí a raíz de la pandemia. Esto, por un lado, y me parece que no se contempló mi solicitud. Yo soy una promotora de la igualdad sustantiva, sin embargo, me parece que esta, que este dictamen en particular involucra temas más bien económicos que deberían interesarle a todas y a todas y particularmente a esta cuarta transformación y es por eso que yo solicité que se retirara este dictamen. No sé por qué eso no fue tomado en cuenta. Segundo, me preocupa que siendo la mayoría de estos temas, pues, de consenso, seguramente, y sobre todo, como todos aquí sabemos, importantes, sea hasta este momento, hasta casi el final de la legislatura, que se estén aprobando o que se estén discutiendo. Se habló aquí al principio de que esta es una, de que esta es realmente una transformación, que todo este dictamen representa la cuarta transformación. Sinceramente, yo considero que una verdadera transformación en materia de igualdad sustantiva sería principalmente verdaderos mecanismos que garanticen que el dinero público, por ejemplo, se use para fortalecer la igualdad y el avance de las mujeres y de sus familias en ejemplos muy claros que, de hecho, ya hemos repetido durante toda la legislatura, como las estancias infantiles, los refugios, las guarderías y las fiscalías, incluso, y todos estos mecanismos que, por el contrario, en esta cuarta transformación se les ha dado una reversa. Y, bueno, finalmente me preocupa mucho que se intente, revisando el dictamen, que se intente lacerar a nuestra Constitución con términos como el que se pretende establecer, por ejemplo, en el artículo sexto, cuando todos aquí sabemos que lo que puede realmente resolver, que se erradiquen los estereotipos de género, viene desde la educación. Me preocupa que esto se quiera establecer en el artículo sexto constitucional, porque entonces cualquiera va poder acusarnos a quien sea, incluso las mujeres, de que se está sintiendo agredido por un estereotipo de género. Recordemos que aquí se han utilizado términos como, por ejemplo, el de agresores o violadores, y entonces hay quienes incluso se han sentido ofendidos porque se generaliza, porque no todos los varones lo son, y entonces cualquiera de nosotras que usamos esos términos podríamos ser acusados de lo mismo. Pero finalmente no creo que un término como estos, que por el contrario tendrían que ser erradicados, queden establecidos en nuestra Constitución. Particularmente esos son los temas que me preocupan, pero además me preocupa que se quiera sacar pues un dictamen que pareciera que es de consenso, cuando finalmente no lo es, porque habemos muchas y muchos legisladores que estamos representando diversas causas, que vemos la agencia de darle soluciones a las y los mexicanos en muchos temas, a la igualdad de las mujeres en muchos temas que no necesariamente están siendo contemplados en este dictamen. Por lo tanto, me parece que no existe un verdadero consenso en la finalidad de este dictamen y creo que debió haber sido tomado en cuenta las peticiones de separar ciertos dictámenes del mismo. Es cuanto.